Hola, buenas noches. Hago este video para disculparme con las personas que les prometí que iba a ir al show, pero en vista de que mi hijo no lo aprobó, debido a que él cree que porque aporta una ayuda económica, él puede mandarme como que si fuera mi papá. Entonces, así están las cosas, mis amores.